Música Maranata familia y bienvenidos a otra presentación más de nuestro seminario descubriendo el apocalipsis tu vida nunca será igual el tema de hoy se titula la esposa del cordero parte número 1 pero antes de comenzar vamos a tener una palabra de oración Padre Santo gracias por el privilegio que nos concedes de nuevamente venir juntos a estudiar tu palabra pedimos Padre que tu Espíritu Santo nos siga dirigiendo, fortaleciendo, conduciendo en él que nuestra fe aumente Padre y que nuestra vida cada día se refleje más el carácter de Cristo en esta presentación Padre queremos hablar sobre la esposa del cordero y necesitamos que tu Espíritu nos dirija en todo momento gracias por la bendición y te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Muy bien familia durante este seminario hemos estado estudiando esta temática de apocalipsis verdad una temática que nos está hablando sobre los eventos finales la batalla final la guerra final que se va a desatar en esta tierra y como habíamos mencionado anteriormente la guerra comenzó en el cielo pero aquí en la tierra comenzó allá en el jardín del Edén y vimos que la promesa de Génesis capítulo 3 Dios le dijo a la serpiente, al diablo, le dijo de la mujer saldrá una simiente verdad y esa simiente peleará con tu simiente pero tu simiente le va a dar una herida mortal pero la simiente de la mujer te va a destruir verdad yo le llamo la profecía madre de todas las profecías la profecía pilar, esa profecía de Génesis capítulo 3 versículos 15 y 16 el fundamento y vimos que esa batalla o esa guerra de las simientes comenzó con Caín y Abel en donde un hermano mató al otro hermano ¿por qué? porque el primer hermano quiso ser fiel porque el primer hermano quiso adorar y obedecer a Dios como Dios se lo pidió pues en Apocalipsis familia vemos el desglose la última batalla de las simientes la última guerra de las simientes que de hecho vamos a ver que es ya la guerra del Armagedón pero antes de entrar en esa temática tenemos que entonces identificar a la otra mujer ya identificamos a la primera mujer de Apocalipsis capítulo 17 ¿verdad? a la ramera, a Babilonia ese sistema apóstata que se levanta en los tiempos del fin pero también la Biblia nos habla de otra mujer ¿verdad? ahora ¿qué es lo que está ocurriendo? que estas dos mujeres o estas dos iglesias en el tiempo final están también ambas profesando ser la esposa del Cordero ambas profesando ser la mujer de Dios ambas profesando ser la iglesia de Dios pero como sabemos solamente una de ellas puede hacerlo ahora la pregunta es ¿cuál de ellas será verdaderamente? ¿cuál verdaderamente se convertirá en la esposa del Cordero? noten lo que dice Primera de Timoteo capítulo 3 versículos 14 y 15 dice esto te escribo con la esperanza de que vendré pronto a ti para que si tardo, dice Pablo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del dos viviente columna y baluarte o sostén de la verdad noten familia que cuando usted va a buscar una iglesia cuando tratamos de identificar cuál es la iglesia en el tiempo final Pablo nos dice que la Biblia que la iglesia es el sostén o el baluarte de la verdad ahora la pregunta es ¿qué es la verdad? Juan capítulo 17 versículo 17 dice santificalos en tu palabra en tu verdad tu palabra es verdad entonces la verdad absoluta se encuentra solamente en un lugar se encuentra en la Biblia no en un hombre no en un ser humano por lo tanto cuando tú vas a buscar una iglesia cuando tú vas a procurar buscar una iglesia muchas veces la gente se deja llevar por cuán grande es la iglesia cuán bonita es la iglesia ¿verdad? si la iglesia es cómoda quiénes son los que van a esa iglesia si son la gente que son de mi clase social que son de mi grupo ¿verdad? si mi familia va a la iglesia si el pastor predica bonito si la iglesia tiene buenos programas para los niños si la música cómo cantan cómo se le alabanza en la iglesia a veces nos enfocamos en todas esas características que una que otra pueden ser importantes y otras no pero verdaderamente lo más importante cuando se va a buscar una iglesia lo más importante es que predique enseñe y sostenga la verdad bíblica eso es lo más importante y noten que cuando usted va buscando no hay ninguna iglesia en el mundo familia ninguna iglesia que profesa estar enseñando mentiras todas las iglesias hay más de 30 mil si no me equivoco más de 30 mil iglesias cristianas cada día se levantan y cada día caen iglesias y todas profesando enseñar la verdad todas profesando seguir la verdad y hasta cierto punto es verdad porque todos por lo menos la mayoría la gran mayoría enseñan algo de la palabra de Dios tienen la fuente de la verdad pero el asunto la pregunta que nos hacemos es ¿será que enseñan toda la verdad? ¿cómo es este asunto? bueno cuando vamos entonces a la biblia vemos que ya este asunto de la iglesia ¿verdad? de los engaños que iban a haber desde los tiempos de antes hasta los tiempos finales siguen y por lo tanto familia cuando vas a buscar una iglesia tú no pruebas al pastor tú no pruebas la biblia por medio del pastor tú pruebas al pastor por medio de la biblia tú no vas a una iglesia buscando la verdad tú vas a la biblia buscando la verdad y la biblia te va a llevar para que encuentres y conozcas la verdadera iglesia donde Dios quiere porque Dios siempre tiene su verdad Dios siempre tiene un remanente Dios siempre tiene un pilar que enseña todas sus verdades en el tiempo pasado como en este así que la pregunta es esto verdaderamente es una batalla por la verdad es una batalla por enseñar y predicar la verdad contra predicar la falsedad ¿por qué? porque todos no pueden estar profesando y predicando la misma verdad ¿por qué? pues sencillo porque todos están la mayoría de las iglesias se contradicen ¿verdad? enseñan unas cosas otros enseñan otros y esa confusión familia que existe dentro del cristianismo sabemos que no viene de Dios porque Dios no es un Dios de confusión sino Dios es un Dios de orden entonces nos preguntamos ¿cómo podemos encontrar esta verdad? ¿cómo podemos saber dónde está? porque solamente una de ellas puede ser familia la que levante y predique todas las verdades en los tiempos finales me notan lo que dice Apocalipsis capítulo 19 versículo 7 al 9 regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria porque las bodas del cordero han llegado y su esposa se ha preparado aquí nos está hablando familia diciendo que la esposa del cordero se ha preparado está preparándose para el regreso de su esposo y Cristo nos quiere llevar Cristo nos quiere preparar para que todos podamos ir familia pero ¿cómo entonces podremos identificar a esa mujer de Apocalipsis capítulo 12 porque repetimos hay dos mujeres o dos iglesias en el libro de Apocalipsis o en el tiempo final está la mujer de Apocalipsis capítulo 12 y está la mujer de Apocalipsis capítulo 17 ambas profesando ser el pueblo de Dios ambas profesando llevar la verdad pero solamente una puede hacerlo ahora ¿cómo podemos identificar a la mujer de Apocalipsis capítulo 12? la primera pregunta la otra pregunta que le haría es ¿será que pudimos identificar a la mujer de Apocalipsis capítulo 17? ¿será que la ramera el sistema apóstata se pudo identificar claramente por medio de la palabra de Dios y la contestación es sí? vimos en un tema anterior que la Biblia nos dio muchos detalles sobre cómo poder identificar al sistema ¿por qué razón? porque si el engaño viene por medio de ese sistema Babilonia ese sistema falso caído ¿verdad? que enseña un cristianismo torcido significa que así como Dios quiere que estemos preparados Dios no nos dice cuidado con Babilonia cuidado con la bestia cuidado con el anticristo para luego dejarnos al azar nosotros buscando como Chivo Sile a ver si encontramos cuál es esa iglesia no Dios nos va a mostrar claramente y contundentemente con toda la evidencia que necesitamos para poder identificar ese sistema que así decimos en Apocalipsis 17 significa entonces familia que podremos hacer lo mismo con la mujer de Apocalipsis capítulo 12 esa mujer que dice que está vestida de la gloria de Dios podemos también es importante notar familia que hay una Dios siempre tiene una iglesia visible esa iglesia visible se encuentra en Apocalipsis capítulo 12 una iglesia que levanta y predica todas las verdades no significa quiero quedar muy claro que no hay cristianos fieles y genuinos en otras iglesias no jamás en todas las iglesias en todos los lugares se encuentran creyentes fieles sinceros que aman al Señor y les sirven de acuerdo a lo que conocen y entienden pero lo que no estamos hablando de la sinceridad individual de las personas estamos hablando de la iglesia de la estructura de la institución de lo que enseña y así como la ramera de Apocalipsis 17 esa institución mundial que establece ese sistema también entonces en Apocalipsis 12 nos habla de otra institución otra iglesia que se levanta que predica todas las verdades ahora para entender y comprender mejor el asunto la temática sobre la iglesia o la mujer quiero que regresemos a un capítulo muy importante que habíamos estudiado anteriormente Apocalipsis capítulo 12 quiero que vayan conmigo por favor Apocalipsis capítulo 12 es un capítulo fascinante ya lo habíamos analizado y estudiado cuando hablamos sobre la segunda bestia de Apocalipsis pero ahora lo vamos a utilizar el mismo capítulo pero ahora el enfoque le vamos a dar otro enfoque otra perspectiva ¿por qué? porque le voy a mostrar que Apocalipsis capítulo 12 tiene algo muy interesante y es que tiene o identifica o detalla o explica las siete etapas de la iglesia de Dios las siete iglesias las siete etapas del pueblo de Dios Apocalipsis 12 detalla de una manera muy interesante esta historia así que vamos a comenzar si quieren ir conmigo por favor Apocalipsis capítulo 12 versículo número 1 dice así Apocalipsis 12 1 aquí está la primera etapa apareció en el cielo una gran señal una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas esta es la introducción al pueblo de Dios ¿verdad? la mujer nuevamente la mujer representa la iglesia como ya hemos estudiado el pueblo de Dios noten que está vestido con el sol el sol en este contexto representa el sol de justicia que es Cristo Jesús la mujer está vestida del sol en otras palabras la mujer está cubierta por la justicia de Dios ¿amén? y dice que está vestida del sol con la luna debajo de sus pies vamos a hablar de la luna debajo de sus pies un momento la luna pregunto ¿refleja su propia luz? no sabemos que la luna refleja la luz ¿de dónde? del sol entonces si en este contexto el sol representa la justicia de Cristo y la mujer está parada sobre la luna que está reflejando esa luz esa gloria de Dios ¿qué representa la luna entonces? pues la luna representa la palabra de Dios porque nuevamente como dijo Pablo la iglesia está cimentada está fundada está parada sobre la palabra de Dios es el fundamento de la iglesia en este contexto representa la luna y la luna está reflejando o la palabra de Dios está reflejando ¿qué cosa? la gloria de Dios la gloria de Cristo ¿verdad? Cristo dijo escudriño a las escrituras porque en ellas creen que está la salvación pero no la Biblia es la que te habla de mí da testimonio de mí entonces aquí es donde llevamos a Cristo recuerda la Biblia no salva el que salva es Cristo Jesús pero la Biblia te lleva a donde está Jesucristo la Biblia te lleva a Cristo ¿amén? y luego dice y sobre su cabeza una corona de doce estrellas aquí nuevamente el número doce muy representativo ¿verdad? los doce discípulos los doce apóstoles los doce jueces los veinticuatro ancianos los ciento cuarenta y cuatro mil el número doce en sus diferentes facetas representa mayormente el liderazgo de la iglesia ¿verdad? las doce estrellas ahora esa fue la introducción vamos al versículo dos y estando en cinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento ahora Apocalipsis capítulo doce versículo dos si nota dice que la mujer está ¿qué? la mujer está embarazada está con dolores de parto en otras palabras está para dar a luz la pregunta es ¿quién es el que está por venir? pues familia aquí nuevamente ligamos o conectamos este versículo con Génesis capítulo 3 versículo 15 16 donde dice la promesa era que le dijo Dios a la serpiente de la mujer saldrá la simiente ¿verdad? y esa simiente va a salir y esa simiente es la que te va a destruir entonces aquí se está cumpliendo la promesa ¿verdad? de Génesis capítulo 3 donde aquí está a punto de nacer de la mujer ¿quién? el Mesías la simiente el Salvador el Hijo de Dios dice y estando en cinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento ahora este versículo 2 quiere decir que nos está identificando una etapa bien específica del pueblo de Dios porque si Cristo aún no ha nacido aquí en el versículo 2 ¿de qué está hablando? este versículo 2 está resumiendo el pueblo de Dios dentro de Israel ¿están conmigo? porque Cristo no ha nacido así que cuando Cristo nace sabemos que Él nace dentro del pueblo hebreo dentro de Israel dentro de Judá específicamente entonces en el versículo 2 esta segunda etapa la primera es la introducción la segunda nos está hablando de la historia de Israel hasta el momento del nacimiento del Mesías noten el versículo 3 como dice ahora Apocalipsis 12.3 también apareció otra señal en el cielo he aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas ya habíamos hablado sobre este dragón ¿verdad? y note la característica o las características sí de este dragón tiene siete cabezas y diez cuernos es interesante notar que la bestia de Apocalipsis ¿verdad? que tiene también siete cabezas y diez cuernos ¿qué es lo que estamos viendo? pero aquí dice que es un dragón ya sabemos que el dragón es el diablo según Apocalipsis capítulo 12 del 7 en adelante pero entonces aquí dice que es perdón en Apocalipsis 13 y en el 17 y en otro lado dice que es una bestia una nación un reino la pregunta es entonces ¿qué es lo que está? ¿es el dragón o es la bestia? pues familia sencillo es que el dragón o el diablo es el que está detrás de esta bestia o de estas naciones de estos sistemas que están tratando de acabar con el pueblo de Dios así que nuevamente vemos que el diablo es el que está detrás de la cortina manejando esta situación y vamos a ver que el contexto nos explica cuál es esa nación que está aquí versículo 4 y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra noten lo que dice y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese aquí nos dice que el dragón el diablo está parado frente a la mujer para cuando ella dé a luz al Mesías que quería hacer se lo quería devorar ahora le hago una pregunta estaba el diablo literalmente frente a María cuando María estaba para dar a luz a Jesucristo para comerse a Jesucristo literalmente no sabemos que no es literalmente sino que esto es simbólico verdad sino que está hablando está representando el momento cuando Herodes hizo la matanza de los niños menores de dos años pensando que ese rey que iba a nacer le iba a quitar su reinado a él aunque su reinado era él era un monigote del imperio romano y aquí entonces vemos como nuevamente la bestia señala y dirige hacia el imperio romano en esta etapa inicial así que noten que versículo 4 todavía ahí ya Cristo nace verdad y luego dice versículo número 5 y ella dio luz al hijo varón en otras palabras el dragón no tuvo éxito en tratar de matar a la simiente de matar al Mesías porque él sabía que ese era el que me iba a matar a mí verdad el diablo 20 hace todo lo posible recuerda si usted quiere resumir las escrituras hebreas o lo que le llaman el viejo testamento si usted lo quiere resumir es básicamente la historia del diablo tratando de acabar o evitar o eliminar al Mesías al simiente al linaje por donde iba a venir hacer todo lo posible para evitarlo pero ya entonces en la escritura griega o en el nuevo testamento como le llaman entonces ya vemos el cumplimiento donde el Mesías llega verdad así que todo es preparación o antesala para la llegada y Dios protegiendo en las escrituras hebreas o en el viejo testamento protegiendo el linaje por donde iba a venir la simiente porque recuerden él era el salvador él era el que iba a darle una segunda oportunidad a la humanidad él era el que le iba a quitar el poder y el reino a Satanás y iba a acabar con su dominio así que que ocurrió en el versículo 5 de Apocalipsis 12 y ella dio luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono noten que fascinante que el dragón no tuvo éxito y que ese hijo varón que hizo nació y no solamente nació en el versículo 5 quiero que notemos algo interesante del versículo 5 de Apocalipsis 12 en Apocalipsis 12 5 habla del nacimiento de Jesús la vida de Jesús la crucifixión y la muerte de Jesús la resurrección de Jesús y la ascensión de Jesús toda la vida de Cristo desde que nace en este mundo hasta que regresa al reino de los cielos está resumido en el versículo 5 y es importante notar o preguntarnos por qué por qué es que Apocalipsis capítulo 12 5 habla de toda la vida de Cristo desde que nace hasta que asciende es bien sencillo porque el enfoque de Apocalipsis capítulo 12 no es en Cristo no es en la simiente no es en el Mesías sino el enfoque del capítulo 12 es en la mujer es en la iglesia es el pueblo de Dios por eso le dije que el capítulo completo resume la historia del pueblo de Dios desde el inicio hasta el final y lo que vemos en el 5 es que solamente si habla de ese acontecimiento en cuanto a la profecía cumplida con la simiente pero el enfoque mayormente del Apocalipsis capítulo 12 es en la mujer en el pueblo de Dios en su iglesia vamos a seguir leyendo entonces dice el versículo 6 y la mujer o la iglesia huyó al desierto donde tiene lugar preparado para Dios para que allí la sustenten por 1260 días eso habíamos hablado esto es como un paréntesis verdad dentro del orden de este capítulo luego en el versículo 5 recuerden que dice que Cristo ascendió y cuando Cristo ascendió el versículo 7 dice después hubo una gran batalla en el cielo Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo y fue lanzado fuera el gran dragón la serpiente antigua que se llama diablo y satanás el cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él noten que en el orden cronológico de este capítulo en el versículo 5 Cristo ascendió al cielo en el 6 es un paréntesis que vamos a regresar ya mismo y en el 7 nos habla o básicamente nos está describiendo del 7 en adelante lo que ocurrió en el cielo cuando Cristo ascendió lo que ocurrió en el cielo cuando Cristo subió al cielo dice que hubo una gran batalla Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón más adelante vamos a tener un tema sobre Miguel y vemos entonces que hay una batalla y muchas personas correctamente toman el versículo 7 al 9 y lo ponen a la primera vez que el diablo fue echado sacado del cielo y correctamente hace referencia pero el enfoque del versículo 7 en adelante es la segunda vez que Cristo ascendió al cielo cuando le quitó el dominio cuando le quitó la gobernación a Satanás como ya habíamos hablado en otras palabras menciona ambas primero dice que el diablo fue echado fuera del cielo verdad y luego dice que el diablo fue echado a la tierra arrojado a la tierra está recogiendo en ambos contextos ambos eventos la primera vez que fue echado del cielo por su rebelión y la segunda vez que fue cuando Cristo ascendió al cielo cuando le quitó el dominio el poder porque Cristo lo venció porque vivió una vida sin pecado y porque venció la muerte Cristo asciende y Cristo recupera la gobernación de la tierra nuevamente el segundo Adán para restaurar la humanidad a los brazos de Dios y eso es lo que estamos viendo aquí y noten como se confirma que esto ocurre en la ascensión de Cristo versículo 10 entonces oí una gran voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos el que nos acusaba delante de Dios de día y de noche confirmando nuevamente Cristo asciende en el año 31 después de los 40 días con los discípulos y el diablo es echado Cristo ha entrado al cielo pero noten lo que dice versículo número 12 Apocalipsis 12 12 por lo cual alegraos cielos y los que moran en ella porque el cielo está de fiesta sencillo el cielo está de fiesta familia porque el diablo ya no está ahí ustedes se imaginan la nota discordante del diablo caminando en el cielo señalando a Dios señalando a los ángeles señalando a los seres humanos y sabe lo que está señalando el diablo a nosotros y usted y a mí como habíamos hablado en el tema de la victoria sobre el pecado el diablo está señalando a los cristianos señalándole usted a mí diciendo estos cristianos prefieren vivir en la carne estos cristianos prefieren vivir les gusta el pecado les gusta el mundo señalando y acusando y por eso es tan importante esta generación final lo que estábamos hablando ese grupo esos 144.000 esa gente esas personas esos hijos y hijas de Dios que en el tiempo final van a pararse es decir yo prefiero vivir en santidad yo prefiero vivir en la gloria de Dios yo no quiero nunca quiero pecar y quieren reflejar y vindicar el carácter de Dios por completo aquí en estos tiempos finales es una cosa espectacular más adelante cuando hablemos de la guerra del majedor vamos a volver a tocar esa temática así que versículo 12 los cielos están de fiesta porque el diablo fue echado por segunda vez luego dice el mismo versículo hay de los moradores de la tierra y del mar porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo aquí nuevamente hacer énfasis el diablo fue echado a la tierra ¿verdad? ¿y qué pasa? que ha descendido a vosotros con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo al Cristo vencerlo en la cruz del calvario la vida perfecta y la resurrección el diablo sabe ya mi tiempo está señalado ya se va a cumplir la profecía así que el diablo ¿qué viene a hacer? el diablo viene con la intención de decir me voy a llevar a todo el mundo los enredados lo más que yo pueda ¿verdad? no hay cosa más peligrosa que un animal herido que no tiene nada que perder un ser humano que no tiene esperanza y ese es el diablo el diablo sabe que su día va a llegar así que el diablo como quien dice está haciendo todo lo posible por llevarse a cuanta gente arrastrada como puede versículo número 13 cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo a luz al hijo varón aquí entonces vemos nuevamente que el diablo fue echado ¿y qué hace? bueno ya no se puede desquitar con el hijo ya no se puede desquitar con el Mesías ahora con quien se desquita su ira aquí dice claramente que empezó a perseguir a la iglesia así que analizando las etapas nuevamente versículo 1 habla de la introducción número 2 el versículo 2 habla del pueblo de Dios hasta el nacimiento de Cristo versículo 3 habla entonces del imperio romano ¿verdad? cuando el imperio romano estaba a poder el pueblo israel estaba bajo el yugo romano y nace Cristo y entonces cuando pasamos al versículo 13 eso sigue en pie ¿verdad? todavía está en pie el asunto del imperio romano que ahora empieza a perseguir a los cristianos el diablo ahora los utiliza para acabar con esta secta ¿verdad? con este grupo nuevo de cristianos para exterminarlos pero ¿qué ocurre? que mientras más cristianos mataban más cristianos surgían por el testimonio de esos mártires que estaban en esos tiempos pero noten lo que dice el versículo 13 y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra persiguió a la mujer que había sido dado a luz al hijo varón ¿cuándo comenzó esta persecución? pues si seguimos el orden cronológico e histórico Cristo asciende en el año 31 que habla aquí el diablo es echado en el año 31 así que esta persecución que nos está hablando aquí comenzó después del año 31 específicamente la persecución a la iglesia cristiana pero note lo que dice el versículo número 14 y se le dio a la mujer las dos alas de gran águila para que volase de delante la serpiente al desierto a su lugar donde sustentada por un tiempo tiempos y la mitad de un tiempo ahora vamos a ver que este versículo 14 es paralelo al versículo número 6 noten ahora nuevamente nos da un periodo de tiempo dice que la mujer estaba siendo atacada o perseguida por el dragón por el imperio romano pero luego que ocurrió dice que la mujer fue protegida Dios protegió a la mujer y la llevó a donde la llevó al desierto donde es sustentada por tiempo tiempos y la mitad de un tiempo vamos a hablar primero sobre ese desierto si ya sabemos como hemos estudiado que las aguas o el mar representa pueblos muchedumbres naciones y lenguas grandes cantidades de poblaciones grandes reinos y monarquías quiere decir que el desierto tiene que ser lo contrario verdad porque en las aguas ahí representan muchas personas el desierto es lo contrario al agua el desierto no hay agua por eso es que está desiértico verdad entonces que representa esto significa que la iglesia el pueblo de Dios fue a medida que la persecución siguió la iglesia Dios la tomó y la llevó al desierto la sacó de la ciudad y la protegió la sacó de donde estaban los reinos muchedumbres naciones y lenguas y la llevó a un desierto ahora cuando ocurrió esto pues dice que fue por un tiempo tiempos y la mitad de un tiempo ya nosotros sabemos que tiempo tiempos y mitad de un tiempo son tres años y medio o 1260 días o 1260 años recuerda el principio profético de que un día profético es equivalente a un año literal eso lo habíamos estudiado anteriormente y aquí estamos viendo entonces que ya tenemos ese periodo de tiempo ya lo habíamos estudiado cuando comenzaron los 1260 años pues en el año 538 verdad cuando se levanta el poder papal cuando Justiniano le entrega con el códice Justiniano le entrega el poder civil al papado el poder civil ya tenía el poder religioso en el lado occidental del imperio romano se levanta y ahí comienza la persecución de la misma iglesia persiguiendo a los cristianos y entonces termina en cuando en el 1798 cuando se le quita el poder civil político directamente relacionado con Napoleón Bonaparte que en el 1798 mandó a llevar arrestado al papá Pío VI entonces familia este capítulo es interesante porque mire como nos da estos periodos de tiempo tan exactos tan marcados verdad ya nuevamente del 2 y el 13 nos habla del año 31 que fue cuando Cristo ascendió hasta el año 538 como sabemos que el versículo 13 termina en el año 538 porque el versículo 14 dice que por 1260 años Dios protegió cuidó a su iglesia y eso comenzó en el 538 así que tenemos el periodo profético y que significa que la iglesia fue tomada llevada al desierto sencillo la historia enseña que dentro del territorio del imperio romano cuando se levanta el poder papal y toma el poder político y empieza a perseguir atacar lo que conocemos como la inquisición y otros medios y métodos para arrastrar y acabar con el pueblo de Dios que ocurrió que hubo grupos de personas que se fueron a los montes a las montañas grupos como los valdenses verdad y eso está explicado en la historia de Francia y de diferentes partes de Europa donde estos cristianos salieron de las ciudades y se fueron a vivir a donde a las montañas porque porque no había nadie ahí se fueron a hacer colonias y a vivir en estos lugares desiérticos porque no habían personas para seguir viviendo de acuerdo a su fe así que gloria a Dios por eso noten lo que dice vamos a continuar con el versículo 15 dice y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río noten que Dios protege a la iglesia y luego dice que el diablo sigue arrojando tras su boca agua tras la mujer agua pueblos muchedumbres naciones y lenguas esto está siendo representación del diablo utilizando los poderes europeos verdad y todas las colonias de Europa para acabar con el pueblo de Dios para acabar con ellos utilizando los poderes militares civiles para terminar y exterminar al pueblo de Dios pero noten que ocurre en el versículo 16 pero la tierra ayudó a la mujer pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca que interesante familia que en el versículo número 14 dice que cuando la persecución se levantó dentro del imperio romano dentro de cuando el poder papal se levanta Dios la sostentó o la protegió la cuidó Dios por 1260 años pero ahora en el versículo 16 pasa algo que la mujer ahora pasa donde a la tierra en otras palabras Dios ya no tiene que proteger o sostener a la mujer porque ahora es la tierra quien la está ayudando quiere decir entonces que la ayuda a la protección que Dios le dio al pueblo de Dios por 1260 años terminó en el año 1798 significa entonces que este versículo 16 tiene que estar ocurriendo después del 1798 ¿por qué? porque ya Dios no la tiene que sostener o proteger porque ella se ha ido a la tierra a este lugar y este lugar la está protegiendo ¿de qué? de la persecución que está ocurriendo en el territorio de Europa después de la caída del imperio romano ahora ¿qué es lugares ese que ayudó a la mujer y tragó el agua ¿verdad? pues familia la historia ya lo habíamos hablado cuando hablamos de la segunda bestia ese territorio ese lugar que protegió a la mujer familia se conoce como los Estados Unidos de América la iglesia huye de Europa la iglesia huye de la persecución que hay en Europa ¿y qué hace? y la iglesia huye de los Estados Unidos los peregrinos como habíamos hablado vienen buscando libertad religiosa entre otras cosas que también muchas personas empezaron a venir a buscar pero básicamente familia la iglesia entonces la iglesia protestante esta etapa específicamente está hablando de la iglesia protestante que se levanta en Europa y entonces viene y huye a los Estados Unidos para tener esta libertad pero noten algo que interesante que los Estados Unidos dice el versículo 16 protegió a la mujer si recuerdan habíamos estudiado cómo fue que Estados Unidos ayudó a la mujer porque dentro cuando se levanta la nación de Estados Unidos en su constitución establece una clara separación entre la iglesia y el estado habíamos leído la carta Bill of Rights los derechos civiles que protegen a la ciudadanía y vimos que hubo una separación la iglesia no establece o domina el estado y el estado tampoco entra o domina en asuntos religiosos esos dos poderes están separados unidos constitucionalmente ¿verdad? ¿para qué? para evitar la persecución porque cuando los fundadores de la nación Estados Unidos se levanta esta nación ellos están buscando evitar los errores de Europa ellos están buscando evitar lo que pasó en Europa que era que o el poder religioso dominaba el poder político o el poder político dominaba los asuntos religiosos ellos dijeron nosotros no queremos una nación así queremos una nación diferente especial apartada de los errores de Europa y por eso se levanta esa separación tan importante fundamental para el éxito de los Estados Unidos de América pero ¿qué pasa en el versículo 17? dice entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra ¿contra quién? contra el remanente de la simiente de ella los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo noten familia que en esta última etapa mencionada aquí ya la séptima etapa en la sexta la mujer huye a la tierra está protegida dentro de los Estados Unidos después del año 1798 si lo hablamos proféticamente cronológicamente pero ahora en el 17 nos está diciendo algo interesante la mujer estando en la tierra que dice aquí que el dragón se llenó de ira contra ella contra la mujer y le hizo la guerra en donde estaba en otras palabras familia Apocalipsis 12 16 y 17 nos está diciendo que Estados Unidos en su primera instancia protegió y cuidó a la iglesia le dio libertad pero el 17 nos está diciendo que Estados Unidos se va a levantar en contra de esos principios y va a perseguir a la iglesia como se persiguió en Europa en otras palabras Estados Unidos le va a dar la espalda a la constitución específicamente a la primera enmienda de la carta de derechos donde se para el estado y la iglesia se van a unir nuevamente esos poderes en los Estados Unidos por eso se le llama la imagen de la bestia cuando los poderes religiosos y políticos otra vez entren en conspiración para ir a atacar al pueblo de Dios están conmigo o no están conmigo ahora ya vimos esas siete etapas marcadas increíblemente sabrosamente en la palabra de Dios es una cosa exquisita pero que está diciendo aquí no está hablando de la última etapa de la mujer el versículo 17 la última etapa lo que le llama el remanente dice el resto verdad esa palabra remanente o resto significa lo que queda la última parte del pueblo de Dios está siendo identificada porque el versículo 17 está hablando de la última guerra que se levanta en contra de la iglesia está hablando de la guerra del armagedón eso es lo que está haciendo mención aquí que se le va a levantar una guerra al pueblo de Dios ahora noten que sin darnos cuenta hemos visto que hay cuatro características que podemos claramente identificar de la mujer de apocalipsis y de remanente de la mujer o sea la última etapa del pueblo de Dios primero se levanta después del año 1798 porque como vimos la iglesia huye de Europa y huye de Estados Unidos ¿verdad? así que esto tiene que ser después del año 1798 1 y número 2 tiene que entonces levantarse o continuar la iglesia de Dios en que parte en los Estados Unidos de América representado en ese contexto por la iglesia protestante de alguna manera entonces hay una continuación dentro de los Estados Unidos de la iglesia protestante que se levanta ahí hay dos características ¿cuál es la tercera característica? del remanente de la mujer dice aquí que el remanente de la simiente de ella guardan los mandamientos de Dios tercera característica guarda ¿cuántos mandamientos hay? ¿nueve mandamientos? no son diez mandamientos significa que este remanente esta iglesia esta etapa final levanta la santa ley de Dios levanta esos principios divinos que Dios estableció ¿y cuál es la otra característica? tiene el testimonio de Jesucristo aquí es donde la cosa se pone un poco interesante aquí dice que la iglesia el pueblo de Dios final la última etapa de la iglesia va a levantar los mandamientos y también tiene el testimonio de Jesús ahora esa frase testimonio de Jesús se puede entender de muchas maneras pero lo que me encanta de la Biblia es que la Biblia es clara y nos enseña y nos muestra para que no le demos interpretación propia sino dejemos que ella misma se interprete vayan conmigo Apocalipsis capítulo 19 versículo 10 le voy a mostrar que es el testimonio de Jesús ¿verdad? usted podrá tener su idea yo tengo mi idea de lo que es el testimonio de Jesús pero yo quiero dejar que la Biblia sea la que explique lo que es el testimonio de Jesús noten Apocalipsis capítulo 19 versículo 10 dice Juan está hablando yo me postré a sus pies para adorarle este fue el ángel que se le apareció a Juan y Juan se iba a postrar ante el ángel y el ángel le dijo mira no lo hagas que yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús aquí está la frase y el ángel le dice adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía noten familia que dice que el testimonio de Jesucristo es que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía así que yo no he tenido que tratar de identificar lo que significa o representa el testimonio de Jesucristo sino que dice que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía así que dos preguntas nos surgen de ahí que es el espíritu de profecía y porque se llama espíritu de profecía verdad que es el espíritu de profecía y por qué se llama Espíritu Profecía al testimonio de Jesucristo. Hay un versículo que identifico, explica esto de una manera muy clara y muy sencilla y es 2 Pedro capítulo 1 versículos 20 y 21 dice ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Digo gloria a Dios por eso, ¿verdad? No es lo que yo digo, no es lo que dice mi papá, mi mamá, no es lo que dice el pastor, ni el ministro, ni el sacerdote, ni el vecino, ni el internet. No, ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. ¿Por qué? Porque la profecía nunca vino en tiempo pasado por la voluntad del hombre. O sea, la profecía no es una invención o no tiene raíz en el ser humano, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. Vamos a analizar este versículo un momento. Dice aquí que la profecía no es de interpretación privada, la profecía tiene interpretación divina. La misma Biblia se explica, no es asunto de nosotros tratar de torcerlo. Y dice que la profecía no vino en tiempo pasado por la voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. Ahora le hago una pregunta. ¿Quiénes son los hombres y las mujeres de Dios que hablaron siendo guiados, que dieron profecía? Pues familia, eso tiene un nombre. Se le llama como profetas, ¿verdad? Los profetas son las personas que Dios utilizó y habló por medio de ellos para que ellos le hablaran al pueblo para darle qué. En este contexto está hablando de la profecía. La profecía vino que el Espíritu Santo se la dio al ser humano y el ser humano la compartió como mensaje de Dios. Aquí entonces está explicado claramente por qué se le llama el espíritu de profecía. El espíritu, ¿por qué? Porque viene del Espíritu Santo y la profecía o la revelación de acontecimientos futuros es porque el Espíritu Santo dio esta revelación de eventos futuros a quién? A los profetas. ¿Están conmigo o no están conmigo? Así que el espíritu de profecía es la revelación que se le da a los profetas. En otras palabras, cuando dicen Apocalipsis 12, 17, que la mujer, el remanente de la iglesia, tiene que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Significa que hay espíritu de profecía. En otras palabras, hay profeta entre medio de ellos. Ahora, esto a alguna gente le puede sonar un poco alarmante. La gente dice, profeta, ¿verdad? Que usted prensa porque hoy en día usted se da cuenta, todo el mundo dice que es profeta. Todo el mundo habla de que es profeta, pero le hago una pregunta. ¿Será que porque simplemente una persona diga que es profeta debemos inmediatamente rechazar a la persona? No, ¿por qué? Porque puede ser que sea profeta de Dios, que Dios le está hablando. Ahora, noten esto, que si fuera que no van a haber profetas en los tiempos finales, entonces podríamos deducirlo automáticamente y usted no se tendría que preocupar. Pero Cristo dice claramente en Mateo capítulo 24, hablando sobre los profetas en el tiempo del fin, dice muchos falsos profetas, muchos se levantarán falsos cristos y falsos profetas y eran grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuera posible a los escogidos. Noten que Cristo no nos dice cuidado con los profetas que los van a engañar en el tiempo final, sino que está diciendo que se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Ah, quiere decir que si en el tiempo final van a haber falsos profetas, quiere decir que también van a haber profetas verdaderos. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Por qué? Porque si era que no van a haber profetas, entonces Cristo simplemente diría, miren, no le hagan caso a nadie que diga que es profeta. Pero está diciendo claramente, cuidado con los falsos profetas, infiriendo que van a haber profetas verdaderos en el tiempo final. Miren cómo lo dice Hechos capítulo 2, versículo 17. Dice, y será que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Fascinante, familia, lo que está diciendo aquí. Está diciendo que qué, que en los postreros días o en los tiempos finales, van a ver que los hijos y las hijas profetizarán. Esto no es nada nuevo, porque si usted lee en la palabra de Dios, usted encuentra que siempre han habido profetas tanto masculinos como femeninos, ¿verdad? Profetas de Dios, transciende género, no es un asunto de género, es un asunto de que Dios envía su mensaje. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué envía Dios profetas? ¿Cuál es la razón, cuál es el propósito de Dios enviar estos profetas? Noten lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 19. Y les envió profetas para hacerlos, ¿qué? Volver al Señor. En otras palabras, el profeta viene con un mensaje de qué? De restauración. ¿Por qué? Porque si hay que volver es que nos hemos apartado. Sigue diciendo el versículo. Los cuales le amonestaron, más ellos no qué, más ellos no escucharon. Familia, la Biblia dice claramente que Dios no hace nada sin revelarle su secreto a sus siervos los profetas. Y la razón por la cual Dios envía profetas es para hacer volver al pueblo de Dios. Significa que si Dios, por medio de los profetas, nos está amonestando, nos está llamando, nos está pidiendo que regresemos al camino, significa que el pueblo de Dios se ha apartado del camino, se ha apartado de las verdades de Dios, se ha apartado de seguir la palabra de Dios. Ahora sabemos por qué los profetas nunca son bien recibidos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es que nosotros somos tercos y nos gusta seguir nuestra propia voluntad. Nos gusta hacer nuestras cosas aún dentro del pueblo de Dios, aún dentro de la iglesia. Y no nos gusta que nadie nos venga a decir que estamos mal. Pero el profeta no viene a hablar lo que quiere hablar. El profeta viene a dar un mensaje de amonestación que Dios le dio. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, ¿es importante escuchar a los profetas de Dios? Claro que sí, porque escúchame bien. Si la persona es profeta y le está diciendo un mensaje a usted de que usted se ha desviado del camino, significa entonces que si usted no quiere escuchar al profeta de Dios, significa que entonces usted está en peligro de perderse. ¿Por qué? Porque usted se ha desviado del camino y el profeta te quiere ayudar para que vuelvas a caer en el carril de Dios, para que sigas en el camino de Dios y no vayas por la otra vía. Así que usted cuando escucha sobre este concepto del profeta, usted tiene que estar pendiente, ¿será que el profeta es de Dios? Y ahí viene la próxima pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cómo saber si un profeta es verdadero o cómo saber si un profeta es falso? ¿Verdad? Primera de Juan capítulo 4, versículo 1 dice, Amados, no creáis a todo espíritu, sino que probad los espíritus si son de Dios. Noten que tenemos que hacer qué? Probar los espíritus. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Es que entienda bien, hermano o hermana, algo. El Espíritu Santo es el que le da la profecía a los profetas, el espíritu de profecía. Pero aquí Juan nos advierte y nos dice que no todo espíritu que habla por medio de los profetas es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque así como está el verdadero espíritu de Dios que habla por medio de sus verdaderos profetas, así también nos está advirtiendo que hay falsos profetas que son dirigidos por falsos espíritus o espíritus inmundos, espíritus caídos, ángeles o demonios. Que también dicen ser profetas y también dicen tener un mensaje de Dios. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo saber si un profeta es verdadero? Hay que probar al profeta. Le pregunto, ¿con qué vamos a probar a ver si un profeta es verdadero o falso? Isaías capítulo 8 versículo 20 es una de esas pruebas a la ley y al testimonio. Si no dijere conforme a esto es porque no les ha amanecido. En otras palabras, si una persona dice que es profeta, si una persona dice que Dios le ha dado un mensaje para ti o para el pueblo de Dios y esa persona no vive de acuerdo a la ley y al testimonio, si esa persona no predica de acuerdo a la ley y al testimonio lo que está diciendo. En otras palabras, si lo que la persona dice o su vida contradice lo que está establecido en la palabra de Dios, si lo que la persona dice contradice o no va conforme a lo que dice aquí, entonces familia ese mensaje no viene de Dios, ¿por qué? Porque Dios no está en contienda consigo mismo. El Espíritu Santo no va a venir a dar un mensaje contrario a lo que ya ha dado, establecido. Dios no se contradice. Entonces esto es sumamente importante, sumamente vital para entender este asunto. ¿De qué? De que tiene que ir de acuerdo a la palabra de Dios, a la ley y al testimonio, a la ley y los profetas. No puede contradecir. Y esto también, familia, nos lleva a otro versículo, porque hay veces que la gente dicen, ah, los profetas, ah, si hacen señales y milagros y prodigios. Eso es una demostración, eso es una demostración de que esa persona es profeta de Dios. Pues miren lo que Cristo advirtió sobre esto en Mateo capítulo 7, versículos 21 y 23. ¿Qué dice Cristo? Muchos me dirán en aquel día, Señor, señores. Recuerden esa frase, Señor, señores, enfáticamente diciendo yo soy un cristiano, yo soy un hijo de Dios. Muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Ahí está la primera, profetizaron. En tu nombre no echamos fuera demonios. Segundo, ni en tu nombre no hicimos muchos milagros. Tercero, están profetizando, están echando demonios y están haciendo milagros. Eso es claramente una representación de que Dios está con ellos. No, Cristo entonces les declaró, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Noten esto, familia, están profetizando, están sacando demonios y están haciendo milagros. Y ellos dicen, Señor, miren todo esto. Y Cristo le dice, yo no te conozco. Yo no sé de qué tú estás hablando, llamándome a mí, Señor, Señor. ¿Por qué? No te conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esa frase, hacedores de maldad, es espectacular. Porque la palabra maldad en griego es la palabra anomia. Y la palabra anomia en griego es una palabra compuesta a nomia. A, el que está en contra, nomia, ley. En otras palabras, apártate de mí, quebrador de la santa ley. De hecho, en inglés, en la versión inglés dice lawlessness, lawbreakers, violadores de la santa ley. Noten que le está diciendo, tú profetiza, tú echas fuera demonios. Y tú haces muchos milagros. Y, sin embargo, algo tan fundamental como mi santa ley, algo tan básico como la santa ley de Dios, tú no la sigues. Tú la echas a un lado. Tú estás olvidando los principios divinos por el cual se rige mi gobierno y el universo. Y tú estás diciendo que estás obrando por medio de mí. Ese no es el espíritu de Dios. Ese es un espíritu caído, un espíritu inmundo el que está hablando a ese profeta. Gloria a Dios porque el Señor nos muestra y nos habla dentro de este sistema. Ahora, vamos a poner a un profeta a prueba en esta presentación. Vamos a poner esto a prueba, a la ley, al testimonio. Y un profeta que vamos a poner a prueba es un profeta muy conocido en el mundo. Y el profeta que quiero hablar en este momento se llama Joseph Smith. José Smith. Él es el profeta de lo que conocemos como la iglesia mormona, ¿verdad? Los santos de los últimos días. Quiero recalcar que no estoy hablando sobre los mormones. Los mormones, conozco varios mormones, gente muy humilde, gente muy sincera, que aman y le sirven al Señor. No estoy hablando de ellos específicamente, personalmente. Estoy hablando de Joseph Smith. Yo quiero poner a Joseph Smith a prueba de acuerdo a la ley y al testimonio, de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, yo no sé si usted conoce la historia sobre Joseph Smith, pero yo cuando yo estaba, pasé de mi etapa ateo, cuando pasé a mi etapa de creer y luego en ser cristiano, cuando entro al cristianismo, yo empiezo a estudiar con diferentes denominaciones y buscando, yo estaba buscando la verdad. Y cuando empiezo a estudiar y leer con diferentes denominaciones, me encuentro con los mormones y me encuentro con Joseph Smith. Así que yo empiezo a leer sobre Joseph Smith y a ver, a aprender sobre él. Y es algo interesante que noté de Joseph Smith, ¿verdad? No sé si a usted le ha pasado quizás alguna vez tratar de estudiar con un mormón. El mormón no quiere estudiar la palabra de Dios, sino que quiere estudiar el libro del mormón. El libro del mormón fue escrito por Joseph Smith. Y a mí me costó mucho porque yo decía, es que yo no creo en este Joseph Smith, yo ni lo conozco. Pero hablando de Joseph Smith, cuando yo empecé a analizar y investigar sobre Joseph Smith, aprendí algo muy interesante. Joseph Smith tuvo casi 30 esposas. Joseph Smith practicaba la poligamia y también la predicaba y la enseñaba. Incluso le enseña que de esas casi 30 esposas, 10 de ellas eran casadas con otro hombre. Ahora le hago una pregunta, ¿eso va conforme a la ley del testimonio? Claro que no, ¿por qué no? Porque Dios no creó a Adán y a Eva, Dios creó a Adán y a Eva. Cuando vemos en la santa ley de Dios, vemos que el mandamiento sobre no cometer adulterio, no fornicar, ¿verdad? El principio de ese mandamiento es cuidar, preservar la santidad del matrimonio entre un hombre y una mujer. Este señor, Joseph Smith, ¿qué enseñaba? ¿Enseñaba qué? Enseñaba que usted puede y todavía la iglesia mormona, aunque contemporáneamente se ha apartado, por lo menos la mayoría de ellos se han apartado de la poligamia, el problema es que ellos siguen teniendo a Joseph Smith como profeta. Y Joseph Smith en sus escritos claramente enseña y practicaba la poligamia y por eso muchos todavía la practican de lo que llamaba los mormones. Pero la vida de Joseph Smith, lo que dijo y lo que enseñaba, iba contrario a la palabra de Dios. Y hay muchas personas a veces que me dicen, ah, pero David tuvo muchas esposas y tuvo muchas concubinas y Salomón, ¿verdad? Y Abraham, y yo le digo, ¿y qué pasa? ¿Y qué importa eso? Dios no esconde los pecados de su pueblo, familia. Dios en su palabra no esconde nada. Dios lo pone todo el acecho para que veamos y no caigamos en los mismos errores de nuestros antepasados. El hecho de que ellos hayan practicado la poligamia, hayan tenido más de una esposa, lo que enseña es que ellos estaban siguiendo las costumbres y prácticas de los tiempos de ellos, por encima de la palabra de Dios. ¿Están conmigo o no están conmigo? Lo que enseña es que Dios nunca fue su plan. Usted no va a encontrar en ninguna parte de la Biblia donde Dios le dijo a un hombre, a una mujer, tómate otro esposo, otra esposa. Eso no existe. Eso siempre es por iniciativa humana. Y siempre de acuerdo a las costumbres de esos tiempos. El que Dios lo haya dejado que esté escrito en la historia de la palabra de Dios, no significa que Dios lo aprobó ni que Dios lo mandó. Dios permite que el ser humano haga su voluntad, pero Dios nunca mandó, Dios nunca aprobó y Dios nunca pidió que esto ocurriera. ¿Están conmigo o no están conmigo? Familia, podemos mirar la vida de Joseph Smith y podemos mirar y decir que Joseph Smith, con todo el respeto que se merecen los mormones, Joseph Smith, ¿qué? Joseph Smith es un falso profeta, ¿por qué? Porque su vida y lo que enseñaba y practicaba no iba conforme a la palabra de Dios. Ahora, cuando hablamos entonces de Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, nos preguntamos, ¿cómo entonces encontraremos a estos profetas finales? ¿Cómo entonces encontraremos al remanente? Porque claramente tiene estas cuatro características y una de esas cuatro características que mencioné, ¿verdad? Que se levanta después del año 1798, se levanta en los Estados Unidos de América, entre las iglesias protestantes y guarda todos los mandamientos de Dios y tiene el espíritu de profecía, el testimonio de Jesús, o sea que hay un profeta en medio de ellos. La pregunta es, ¿cómo lo haremos? Pues miren, nosotros no tenemos que rompernos la cabeza aquí para tratar de encontrarlos. La Biblia enseña el método bíblico, ¿verdad? Nos da el método bíblico para encontrar estos profetas. Y voy a compartir con ustedes algo que aprendí, que se llama las profecías de tu juicio y tiempo. ¿Profecías de qué? Profecías de juicio y tiempo, profecías de tiempo y juicio, como usted la quiera llamar. En otras palabras, este es un método que está claramente explicado en la Biblia, en donde Dios usa un método muy específico para identificar sus profetas por medio de profecías de tiempo y de juicio. Le voy a dar el esquema para terminar esta presentación y luego en la segunda parte vamos a continuar con el esquema y lo vamos a establecer. ¿Cuál es el esquema de las profecías de tiempo y juicio? Número uno, Dios levanta un profeta, el primer profeta, vamos a llamarle el profeta A. Dios le da una profecía de juicio y tiempo para el pueblo por medio del profeta A. En otras palabras, el profeta A, Dios le dice, profeta A, mira, dile al pueblo que yo voy a enviar un juicio en X tiempo determinado. Le da una profecía de tiempo. ¿Qué ocurre? Que esa profecía no es verdad presente para el profeta A. En otras palabras, no se cumple en la vida de ese profeta o casi siempre el profeta muere o se va o se aparta a otro lugar. Luego de eso, Dios levanta el profeta B. Después, cuando se está acabando ese tiempo profético, Dios levanta a ese profeta B y cuando lo levanta, Dios le dice al profeta B, mira, profeta B. ¿Te acuerdas lo que habló el profeta A? De que iba a venir un juicio y de que iba a venir en X tiempo determinado. Es el tiempo ahora de cumplirse ese tiempo. Se va a acabar esa profecía ahora y tú eres el encargado de llevar este mensaje al pueblo. Así que el profeta B, ¿qué hace? El profeta B se levanta, no a predicar su mensaje, sino a predicar el mensaje del profeta A, diciéndole, el tiempo se ha acabado, arrepiéntanse. La amonestación, regresen, conviértanse en a Dios y regresen. ¿Qué ocurre? Que el profeta B le da el mensaje del cumplimiento como verdad presente, significa se va a cumplir ahora. Es un llamado a arrepentimiento. Y la última parte, ¿qué ocurre? Se acaba el tiempo determinado y ¿qué cae? Cae el juicio. Y cuando cae el juicio de Dios al final de ese tiempo marcado, Dios saca un remanente para continuar, para seguir con la misión. ¿Están conmigo? Muy sencillo este esquema. Dios llama al profeta A, el profeta A se levanta, el profeta A Dios le da un mensaje de juicio y tiempo para darle al pueblo. No es verdad presente para él y él casi siempre se muere o se va. Luego se levanta el profeta B cuando se está acabando el tiempo profético para decir, dile al pueblo que ese tiempo profético, el juicio que profetizó el profeta A, se va a cumplir ahora. Y dáselo. ¿Cómo qué? Como verdad presente. Esto va a ocurrir. ¿Y qué ocurre? Exactamente. Dios llama a una amonestación, al arrepentimiento. Llega el juicio. ¿Y qué hace Dios? Saca un remanente fiel de ese cuerpo, de su pueblo, que quiere seguir cumpliendo con su misión, que quiere serle fiel a Dios. Familia, ese es el esquema que vamos a utilizar en la próxima parte, en la parte número dos. Y vamos a tomar ese mismo esquema para poder identificar claramente entonces ese espíritu de profecía, ese profeta que está mencionado en la última etapa del remanente del pueblo de Dios que se encuentra en Apocalipsis capítulo 12, 17, que está hablando del fin. Esperamos que nos siga sintonizando para seguir disfrutando y delitando de este estudio tan fascinante que vamos a continuar. Gracias y que el Señor los bendiga. Gracias. 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 Gracias.